¡No, no, no! 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 ¿Cómo hacemos nosotros para abordar un proyecto que no tiene la información y que presenta ese tipo de inconsistencia? Los estudios de prefactibilidad que los hizo CEMES no los paga el municipio, pero miren cómo son las cosas si nos lo quieren meter en el bolsillo a los perenarios con 180 millones de pesos. No se puede asumir que el incremento de los años siguientes de la valorización corresponde única y exclusivamente a la ingresa que tenga esa obra y a la presencia de esa obra. Esto es un terror que hará. Uno es el plato 3 y otro es el plato 5, pero los dos tienen los mismos ingresos. El Estado socioeconómico no nos sirve para calcular la capacidad de pago, no nos sirve para determinar el factor de corrección socioeconómica. No sirve. Según el Estado, el 46% de los hogares en Colombia no tienen capacidad de ahorro. 85.875 millones. Yo tengo mis dudas. La carga de la fundación costó un 60% más de lo que inicialmente se decía. Y Estado no hace dos. El 66.7% de los proyectos que vamos a realizar no están en fase 3. Quiere decir que no tenemos diseño definitivo ni presupuesto definitivo. En otras palabras, y lasimosamente, vamos a tener más cargos de la frustración. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!